Hola, mi nombre es Nicolás Díaz, gestor patrimonial y a continuación les entregaré el análisis diario de esta jornada. La inflación continúa preocupando a los inversionistas a nivel global y es que las medidas que están tomando los bancos centrales parecieran no ser suficientes para frenarlas. El rendimiento de los bonos del tesoro estadounidense a 10 años alcanza nuevos máximos de 3 años y medio en 3,10%. En Estados Unidos se dio a conocer el crecimiento del empleo para el mes de abril, que registró un crecimiento mayor al esperado pese a la contracción de su PIB. La tasa de desempleo no sufrió variación y se mantuvo en un 3,6%, lo que habla del refuerzo de su economía. En el plano bursátil, los mercados resienten los temores de una estanflación. Wall Street abre la jornada acrecentando la baja evidenciada ayer, con el Dow Jones cayendo un 1,06%, el S&P 500 retrocede un 1,23% y Nasdaq un 1,89% luego de haber sufrido su peor sesión desde junio de 2020. En Europa se registran retrocesos en todos sus principales índices en medio de nuevas especulaciones para un aumento de tasas por parte del Banco Central Europeo. El Eurostox 50 cae un 2,16%, el IBEX 35 de Madrid baja un 1,44%, el FTSE 100 londinense un 1,60%, el CAC 40 francés un 2,07% y el DAX alemán baja un 1,92% a la vez que se conoció una caída mayor a la esperada en la producción industrial de este país. Los commodities cotizan mixtos en medio de los anuncios contrapuestos de China entre los esfuerzos de medidas económicas y la prolongación del confinamiento. También los planes de la Unión Europea para prohibir definitivamente el petróleo ruso y el acuerdo de la PEP para un modesto aumento mensual de la producción de crudo, pesa el llamado de países occidentales para acelerar el aumento productivo. El WTI sube un 0,74% hasta los 109,06 dólares el barril, mientras que el Brent cotiza en los 111,75 dólares subiendo un 0,76%. El oro sube un 0,37% en los 1,882,80 dólares la onza. El cobre, por su parte, cae un 1,08% en torno a los 4,42 dólares la libra. El escenario nacional no difiere del contexto internacional, más aún luego de que el Instituto Nacional de Estadísticas viera a conocer que el índice de precios al consumidor subió un 1,4% en abril, por sobre el 1% que esperaba el mercado y que sitúa el alza de un año en 10,5%, dígitos que no se registraban desde hace 28 años. Frente a ello, el Banco Central decidió aumentar la tasa de política monetaria en 125 puntos base hasta el 8,25%. El IPSA abre a la baja retrocediendo un 0,58% hasta los 4,825,77 puntos. Muchas gracias y no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido financiero. ¡Gracias!